a esta hora saludamos a los televidentes y seguidores que se conectan con la emisión central de noticias que se interese de los hechos importantes de la dorada y la región bienvenidos a la edición central de noticias bienvenidos a la dorada capital tecnológica de caldas con el objetivo de hacer de nuestro municipio la capital tecnológica del departamento hemos puesto en marcha el proyecto de ciudades inteligentes la dorada territorio innovador con tres líneas estratégicas fundamentales e importantes como son la innovación la conectividad y la educación digital para mejorar la conectividad instalaremos 70 puntos de acceso wifi gratuitos en parques escenarios deportivos sitios icónicos y zonas verdes así todos podrán disfrutar de una conexión rápida y segura en cualquier momento además desarrollaremos aplicaciones móviles que permitirán una interacción directa entre la comunidad y la administración municipal facilitando el acceso a la oferta turística y mejorando la comunicación con nuestros ciudadanos llevaremos la innovación a nuestros lugares más emblemáticos como el malecón con puntos de realidad virtual y aumentada los principales partes que estarán equipados con tecnología de punta incluyendo tótens interactivos cámaras de seguridad con inteligencia artificial y módulos de consulta fortaleceremos nuestra estrategia de información geoespacial para tomar decisiones basadas en datos precisos modernizaremos los espacios de consulta y atención en la administración municipal con tecnología de avanzada mejorando continuamente el servicio junto con el centro de potencia consolidaremos a la dorada como la capital tecnológica de caldas apoyaremos el desarrollo de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial la realidad aumentada y el análisis de datos geoespaciales y el internet de las cosas la dorada nuestro municipio capital tecnológica de caldas es más que un proyecto es nuestro sueño nuestra visión de ciudad estamos recuperando nuestro territorio estás viendo un noticias esto es muy bonito porque a pesar de nuestros años podemos demostrar las habilidades para el deporte podemos llegar a demostrar que tenemos todavía habilidades y que todavía vivimos y que somos seres felices somos seres humanos que la sociedad no nos puede olvidar le agradecemos bastante también al señor alcalde porque esta de estar esto ha sido una organización en conjunto con un comité organizador un comité organizador de deporte que fue bien conformado y organizado y ojalá que tengamos un desenlace feliz se siente mucha alegría mucha emoción poder participar representar a una asociación como es la asociación de la reserva de las fuerzas militares y poder integrarnos con otras asociaciones y pensionados de la dorada caldas a través de estas actividades demostramos que los pensionados son muy importantes los adultos mayores son muy importantes y para lo cual la división de deportes en cabeza de la alcaldía municipal diseña hasta actividades deportivas para el goce y disfrute de ellos la administración municipal invierte en esta realización de olimpiadas de pensionados 20 24 10 millones 345 mil pesos para todos los elementos que se van a requerir para todas y cada una de las disciplinas deportivas que se van a desarrollar y el alcalde municipal personalmente les obsequia este 200 buzos para que los pensionados tengan una identidad personal en el desarrollo de las olimpiadas continuamos con un noticias bueno cafam hace una apuesta por la niñez y la juventud del municipio de puerto salgar en su programa de jornada solar complementaria en donde gracias al convenio suscrito con la alcaldía vamos a poder atender 700 niños en las modalidades de formación deportiva y en la modalidad de formación artística y cultural en música específicamente es una apuesta por el futuro de colombia por el futuro del municipio de puerto salgar y sobre todo poder apoyar a toda esa niñez y a las familias que están al lado de sus niños luchando cada día por salir adelante y por ser mejores ciudadanos para para nuestro país la estrategia de formación deportiva está distribuida en disciplinas deportivas de fútbol bolibol baloncesto patinaje y demás y el área de música está específicamente destinada a la formación de agrupaciones musicales específicamente vamos a formar estudiantinas de música colombiana vamos a formar una orquesta de cuerdas de cuerdas clásicas violines violas chelos contrabajos y unas agrupaciones corales infantiles y juveniles va a entregar a través del fondo de atención a la niñez 616 millones de pesos para lo que queda de este año está digamos el convenio va desde desde este mes hasta el mes de noviembre importante si es el programa está indicado para niños y jóvenes que están matriculados en colegios públicos del municipio urbanos y rurales por supuesto la apuesta por la ruralidad es muy importante puesto que queremos llegar a esas escuelas y colegios que tanto han aportado y que tanto han ayudado pero que a veces no tienen el acceso a este tipo de iniciativas y para CAFAN es súper importante esa posibilidad que primero que todo están abiertas las puertas para que se puedan inscribir para que puedan aprovechar esta oportunidad decirles que los esfuerzos todas las iniciativas que requieren de sacrificio personal siempre serán muy valiosas y son las que realmente forman la personalidad del ser humano y que gracias a estas posibilidades podemos seguir construyendo mejores seres humanos y mejores ciudadanos para el futuro de colombia estás viendo un noticias en un comunicado dirigido a los residentes y comerciantes de victoria caldas se ha emitido un llamado urgente para mantener el parque en condiciones óptimas la comunidad ha expresado su preocupación por el uso indebido de las canicas peatonales como depósitos de basura para los negocios locales lo cual compromete la limpieza y el orden del área pública se recuerda a todos los involucrados que las canicas instaladas en el parque están destinadas exclusivamente para los desechos generados por los peatones los días designados para la recolección de basura son martes y viernes y es de vital importancia cumplir con estos horarios para garantizar un depósito adecuado de los residuos abro comillas es fundamental que cada miembro de la comunidad asuma la responsabilidad de preservar la limpieza del parque no se puede permitir que se convierta en un lugar desordenado y poco higiénico cierro comillas declaró un representante comunitario destacando la importancia de la colaboración ciudadana en este esfuerzo conjunto en breve minutos regresamos vamos a una pausa de comerciales en empocaldas seguimos trabajando incansablemente para llevar vida a tus hogares garantizando un suministro de agua confiable y de calidad contribuimos al bienestar de toda la comunidad confía en nosotros para mantener el flujo vital que necesitas en tu día a día en pocaldas trabajando por un futuro hidratado y próspero para todos en caldas trabajamos por un plan de alimentación escolar de calidad que le brinde a nuestros niños niñas adolescentes y jóvenes los nutrientes necesarios para asimilar todos los conocimientos con este programa buscamos además apoyar a nuestros campesinos por eso cerca de una tonelada de panela producida en trapiches de su europía empezó a llegar a las instituciones educativas del alto occidente de caldas para utilizarla como ingrediente de los complementos que se ofrecen en el país es una realidad el apoyo a los empresarios caldenses y el acceso a la educación gobierno de caldas todas las mañanas de lunes a viernes tenemos una cita en nuestro magazine mañaneando con notas saludables tips de belleza deporte turismo sección jurídica emprendimiento y también la sección de mascotas todo esto y mucho más cada mañana en nuestro magazine mañaneando deléitate con el sabor fresco y auténtico de nuestro menú en el restaurante reymar ahora con su nuevo administrador silberio arias consentimos tu paladar con la especialidad de la casa cazuela de mariscos cazuela reymar pescado de mar y río desayunos almuerzos ejecutivos y exquisitos platos a la carta reservas y domicilios al 314-884-3493 o al 320-665-4654 visítanos en la calle 16 número 115 esquina puerto de las lanchas la dorada caldas con la aprobación del plan de desarrollo 2024-2027 empezamos a recorrer un camino lleno de oportunidades y progreso para todos los caldenses desde este momento empezamos a trabajar para tener un departamento con sostenibilidad social ambiental y humana con desarrollo competitivo e institucional en los próximos cuatro años lograremos hacer de caldas un lugar más feliz próspero y equitativo un futuro prometedor nos espera gobierno de caldas marquetería vidrios y aluminios y g donde encontrarás vidrios planos en bronce grabados espejos puertas ventanas en aluminio divisiones para baños y oficinas alquilamos andamio para su obra en construcción o necesidad ubíquenos en la carrera sexta número 1128 centro de la dorada llámenos al 321-775-4900 con servicio a domicilio marquetería vidrio y aluminios y g recibimos neki y david plata tecni visión todo en tecnología para tu hogar y para ti tecni visión donde encontrarás cámaras de seguridad dispositivos y circuitos cerrados de televisión baterías para controles de alarma y computadores routers cargadores para computadores cableado y accesorios además una gran línea en accesorios para tus celulares forros carcasas audífonos línea de speakers en diferentes tamaños para tu fiesta en casa tecni visión en la calle 13 número 564 llámanos al 313-818-3395 encuéntranos en la dorada caldas y puerto boyacá recuerda cuando pienses en tecnología piensa en tecni visión desde este 30 de mayo hasta el próximo 8 de junio tendremos el gran aniversario merca rápido con descuentos del 20, 30 y hasta el 50% durante 24 años nos hemos identificado por el buen servicio y los precios bajos esta es una empresa nacida en la dorada y es de la dorada merca rápido el supermercado de los precios bajos pensando en renovar tu casa u oficina te tenemos todo para decorar en casa linda muebles, decoración, espejos, flores, lámparas, candelabros y mucho más hermosos juegos de comedor, sala o alcoba lo tenemos todo ven, visítanos en la carrera sexta número 1345 en pleno centro de la dorada caldas llámanos 312-819-4358 recuerda, todo en decoración en casa linda ¿Sabías que el agua es un recurso vital que debemos proteger? cada gota cuenta pequeños cambios en tu rutina diaria como arreglar fugas y reducir el tiempo en la ducha pueden marcar la diferencia únete a nosotros en la lucha por conservar el agua para las generaciones futuras cuida el agua cuida la vida en Pocaldas S.A.E.S.P. Conocer las bellezas naturales de Caldas ahora es más fácil gracias al nuevo punto de información turística ubicado en el primer piso de la gobernación el volcán Nevado del Ruiz el corregimiento de San Félix en Salamina la belleza de Marulanda el turismo de naturaleza los recorridos por los cafetales y toda la belleza del departamento está en el punto de información turística Gobierno de Caldas Continuamos con Boom Noticias En este momento la Jefatura de Gestión de Riesgos se encuentra realizando visitas a las diferentes experiencias que existen de SAC comunitarios de sistemas de alertas tempranas comunitarios en algunos municipios del departamento de Antioquia El día de hoy nos encontramos en el municipio de La Ceja acompañados del Ministerio de Minas de Cornare donde vamos a verificar la experiencia del SAMA en el grupo GELIMA de la Universidad de Antioquia Estamos acompañados del Departamento Administrativo de Gestión de Riesgos de Antioquia y la Institución Educativa General Ramón Marín del municipio de Marmato donde se están llevando a cabo nuestro prueba piloto de SAC comunitario para el municipio de Marmato Continuamos con Boom Noticias Desde la Secretaría de Desarrollo y Empleo e Innovación de la Gobernación de Caldas estamos articulados con el proyecto Juntos por la Ciencia un proyecto que está en su fase final pero que además es el comienzo de unos proyectos muy interesantes que se han construido de la mano de actores claves en los territorios y además que ha llevado a los temas de ciencia, tecnología e innovación a democratizarse a ponerse en la conversación de las subregiones y por eso desde la Gobernación de Caldas estaremos apoyando en la sostenibilidad de este proyecto para que esos proyectos que se plantearon por subregiones sean una realidad en los territorios y por eso se hará una inversión importante de recursos a través de un fondo de cofinanciación de estas iniciativas y apalancado también desde las metas de plan de desarrollo que fueron aprobadas mediante ordenanza en la Asamblea donde también estamos fortaleciendo el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación a través de varias iniciativas y varios proyectos hoy celebramos los resultados y los logros de este proyecto Juntos por la Ciencia en el Departamento que le va a aportar a Caldas en términos de productividad de sostenibilidad y de competitividad Juntos por la CTI El proyecto de aprovechamiento de residuos sólidos para el municipio de Filadelfia y de la región del Alto Occidente fue escogido de entre los proyectos que se presentaron que estuvimos analizando detalladamente durante todo el espacio que tuvimos de cerca de nueve meses en la formación del Comité de Ciencia Tecnología e Innovación Este proyecto fue escogido porque es un proyecto que impacta no solo el medio ambiente sino que también genera empleo y reactiva la economía de nuestros municipios le da la posibilidad a nuestras mujeres de visualizarse de empoderarse y de demostrar las habilidades que tienen para poder hacer parte de una forma activa en el progreso de nuestras comunidades En 2019 el gobierno nacional convoca 43 científicos internacionales para poder desarrollar la política los lineamientos de política de ciencia tecnología e innovación en Colombia uno de los resultados principales de esa gran misión era cómo hacer para territorializar estos resultados allí sale qué debe hacer Colombia en ciencia tecnología e innovación pero cómo llevar eso a los territorios en Caldas nosotros tomamos las ideas de la misión los resultados de la misión internacional y convocamos a académicos a empresa privada representantes del estado personas de la sociedad civil a que pudiésemos conjuntamente pensar la misión de sabios por Caldas allí a partir de los resultados de Colombia y avanzando sobre estos hicimos un análisis del territorio sus problemas y sus capacidades en ciencia tecnología e innovación diseñamos los lineamientos por dónde tendríamos que orientar la ciencia en el departamento y finalmente configuramos unos lineamientos de política que posteriormente son presentados a la gobernación y en una ordenanza de la asamblea son aprobados como la política para el departamento con el proyecto Juntos que es un hijo de la misión de sabios por Caldas que es lo que logramos hacer descentralizar la gobernanza de este sistema creando unos comités subregionales con los que a partir de los resultados de la misión de sabios por Caldas estamos configurando las apropiaciones de esta misión en territorio para que la ciencia efectivamente transforme la vida del departamento Estás viendo Boom Noticias Este segundo comité creo que es importante porque da cuenta de la tarea de articulación que hacen los organismos de seguridad en el departamento y la articulación que hace la Secretaría de Gobierno Departamental para garantizar la seguridad no solamente de los líderes lideresas y colectivos que trabajan por los derechos humanos y los derechos de las víctimas del conflicto armado sino en general de la población creo que se hizo un balance interesante de las acciones que se han hecho en materia de acatar las recomendaciones de la alerta temprana 019 de 2023 que justamente trata de la protección y el respeto del trabajo de líderes y lideresas de derechos humanos el plan de seguridad se está actualizando en este momento tenemos un plan que está vigente que venimos trabajando que se viene desarrollando y que tiene unas rutas de articulación que se han venido implementando y estamos trabajando en la actualización de este plan para lo que viene para fortalecer las acciones y mejorar lo que ya estamos haciendo hoy estuvimos en el subcomité de prevención y garantía de no repetición vamos por muy buen camino se está estipulando muy bien para este año esperamos pues que todas estas propuestas que se están dando se hagan efectivas ante todo porque pues no es que quede aquí escrito sino que pues se haga realidad las sugerencias de nosotros es que obviamente como víctimas nos tengan siempre presentes e incluidos que de hecho se está dando porque pues nosotros somos la voz del pueblo no nos estamos representando nosotros estamos representando más de las 10.000 víctimas entonces esa es siempre la idea hacer parte de este proceso las alertas tempranas vamos por muy buen camino gracias a Dios como le decía hay muy buenas opciones o expectativas por el momento esperemos que estas se den y nada aquí trabajando en conjunto perfecto al interior del subcomité de prevención protección y garantía de no repetición del departamento de Caldas que lo integran diferentes entidades del nivel departamental especialmente los organismos de seguridad estuvimos trabajando un tema muy interesante especialmente dirigido a los líderes y lideresas y defensores de derechos humanos del departamento de Caldas con los cuales el señor gobernador y el señor secretario de gobierno del departamento pretenden adelantar una serie de estrategias y unos programas y proyectos dirigidos a la protección de la labor de estos líderes y lideresas y defensores de derechos humanos entonces al interior se estuvo haciendo una presentación de la alerta temprana 019-23 que hace relación precisamente a la protección de estos líderes y lideresas a los dimensiones de derechos humanos pretendemos en el plan integral de seguridad y convicción ciudadana del departamento de Caldas presentar unas estrategias y unos programas dirigidos a la protección de su labor sobre el particular tenemos pensado la creación de una mesa de garantías territoriales con el ministerio y el interior para la protección especialmente de los líderes y lideresas y derechos humanos para Magdalena Medio de la protección y desarrollados de la protección de la protección Gracias por ver el video